Modo de empleo Meditech Espirómetro Medición formal Introducción de información sobre las muestras de prueba Haga clic en Agregar nuevo elemento de prueba Ingrese el nombre, fecha de nacimiento, altura, peso, clima, humo, ET Haga clic en Guardar después de la entrada La muestra de prueba se encuentra erguida Las pinzas nasales deben colocarse a ambos lados de la nariz del sujeto Insertar la boquilla en la boca Encierra los labios con la boquilla Asegúrese de que no se escape aire por la nariz y la boca Asegúrese de que la lengua no toque la boquilla durante la Exame en FEC Seleccione la muestra de prueba en la interfaz del sistema Haga clic en FEC Ingrese a la interfaz de medición Inicie la medición Procedimiento de prueba FEC Primero respira tranquilamente durante 3-5 segundos Luego inhala con fuerza al máximo Exhala el aire inhalado a máxima velocidad y en el menor tiempo posible Aguante la respiración el mayor tiempo posible durante 6 segundos para asegurarse de que se agote todo el aire Sin pausa y sin intercambio de aire en el medio Después de haber exhalado todo el aire, inhala rápida y con fuerza hasta el final El número de muestras es generalmente de al menos 3 y hasta 8 veces Prueba de que Seleccione la muestra de prueba en la interfaz del sistema Haga clic en BG Abra la interfaz de medición e inicie la medición Primero respire uniformemente al menos 3 veces Inhala con fuerza al máximo Exhala el aire inhalado a máxima velocidad Y luego volver a respirar libre y uniformemente Ruebame Seleccione el sujeto de prueba en la interfaz del sistema Haga clic en M Abra la interfaz de medición e inicie la medición Respire rápida y profundamente durante un 2 a un 5 segundos Cómo lladear después del ejercicio Prueba de provocación y prueba de dilatación Paso 1 Diseñar el esquema de dosificación Haga clic en Sentarse Haga clic en Gestión de medicamentos Seleccione Provocación o diástole Agregue el nombre de la prueba y los pasos de la prueba y haga clic en Guardar Guarde el régimen de dosificación Paso 2 Determinar la función pulmonar antes de la medicación Haga clic en Prueba de medicación Seleccione Prueba de provocación o prueba de dilatación Haga clic en Antes de la medicación Realizar mediciones de la función pulmonar basal Medición después de la medición de FETS Paso 3 Medición de la función pulmonar después de tomar el medicamento Después de que el paciente haya inhalado el medicamento En la interfaz del sistema, haga clic en Después de la medicación Seleccione el nombre del programa y el paso Pruebe la función pulmonar del sujeto después de la medicación Informe de prueba de función pulmonar Después de completar la prueba El sistema selecciona automáticamente la curva óptima Y evalúa la calidad de las curvas Haga clic en la conclusión Introduzca la opinión del médico Volver a la interfaz principal Haga clic en Imprimir Imprimir informe de análisis de función pulmonar ¡Gracias! 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 Gracias.